Estamos ubicados en el cementerio de Río Blanco. Los invitamos aquí a recorrer un poco porque ni el cementerio queda libre, lamentablemente, de los delincuentes. Por ejemplo, miren esta zona, así quedó justamente cuando intentaron forzar e ingresar a esta oficina correspondiente a este lugar. Y también acá tenemos otras imágenes, porque no es la única puerta. Acá en lo que es el baño de varones, miren cómo dejaron. Nos decían, por lo menos, la información que nos brindaban, que algunos elementos justamente de lo que son los baños habían sido llevados. Esto no ocurrió hoy, pero viene ocurriendo muy seguido. Y acá directamente se puede ver cómo ingresaron, se llevaron los elementos del baño de mujeres y el daño que han provocado. Esto nos habla acerca de cómo está la seguridad, la delincuencia en todos lados, que hasta los cementerios están llegando. Recuerden que tiempo atrás también dialogábamos con un vecino de la zona que le habían robado hasta las placas de la memoria, justamente el nicho de su familia. Y bueno, él solicitaba que las autoridades puedan brindar poco más de seguridad también en lo que significa una de las partes más sagradas para ellos y obviamente para todos los palpaleños en lo que se refiere a un cementerio. La iluminación, lo máximo que ha dejado la municipalidad es ese que estamos observando ahora. Con eso tiene que abastecerse todo este sector. Y ese es uno de los temas que nos indican muchos vecinos. Eso no alcanza para todos. Recuerden que estamos a un paso de la ruta y este es el tema vamos a mostrarle. Porque ¿qué pasa? Que los delincuentes aprovechan justamente esta circunstancia de estar un poco alejado, que no hay mucha iluminación y la maleza que también a veces se suma para poder dar lugar a para que estos se puedan esconder o puedan usarla para escaparse. Todo este sector que colinda al cementerio no hay iluminación. Entonces ¿qué pasa? Por la ruta llegan y hacen daño. Y hoy ya nos veíamos por las imágenes que no respetan ni siquiera ni las memorias, los recuerdos de aquellos que ya han partido y obviamente hasta los elementos del nuevo cementerio aquí de Río Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!